La Pérdida de Vidas Humanas De quienes perdieron su vida el 1 de septiembre La violencia ciega e injusta Merece la firme condena El desprecio De los seres humanos de bien De la comunidad internacional Por ello Deseo expresar Mi firme condena Mi rechazo Más absoluto A los hechos que hemos visto Sucedidos en el campo de refugiados De RAF Firme condena Investigación Responsabilidades Liderazgo de Naciones Unidas Compromiso de la Unión Europea Y por supuesto de Estados Unidos Y además Una movilización para liberar A los rehenes Que impunemente Están sufriendo Seguramente un calvario Absolutamente intolerable Movilización Movilización Para liberar A los rehenes Una movilización Una movilización Que ha de ser Y que ha de llegar Desde todos los lugares Utilizar la vida De un ser humano De seis mujeres Y de un hombre Para negociar Para asustar No puede dejarnos impasibles Ni puede ser Consentible Tiene que Dar lugar a una respuesta Contundente De quien tiene Esa autoridad Y la tiene Naciones Unidas Y después de lo que ha pasado El 1 de septiembre No podemos Dejar que las cosas Sigan así En el campo Libertad No podemos dejar Que no haya un compromiso A fondo Inmediato Urgente Para proteger A las personas Para que haya una presencia Vigilante De Naciones Unidas Para apoyar Aquellos Que están amparados Por las convenciones Internacionales Desde luego Desde luego Los que estamos aquí Arrimaremos el hombro Para que sea así Desde el recuerdo Desde el dolor Desde la condolencia Les deseo Fuerza Ánimo Compromiso En su lucha Pero Que sepan Que el tiempo De la libertad Está a nuestro favor Que la historia Juega A favor de la libertad Y la democracia También En Irán Aplausos 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 Aplausos